Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Tú eres la semilla de paz en todo a tu alrededor, para todos quienes te rodean. La luz divina me guía aquí, ahora y siempre. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre.